En diciembre del 2020, el ciudadano Juan Calero ingresó al Centro Médico de Estelí bajo un diagnóstico distinto al coronavirus. Poco tiempo después, sus familiares fueron informados que murió por COVID-19. Esta es una de las tantas muertes vinculadas a la pandemia que fueron ocultadas por el gobierno. Tampoco informaron cuando mi papá murió. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque la persona que estaba encargada llamó al director para preguntarle. ¿Y qué le dijo él? Si su papá ya falleció, vengan a retirar el cadáver. Entonces, bueno, te quedas en show porque ¿cómo vas a esperar a que te llamen a preguntar por ese familiar cuando es una obligación de las autoridades de salud? Si estamos hablando de un sistema de salud que dicen que es el mejor que hay. Y en las pequeñas, digo pequeñas cosas, que es informar a la familia, pues no se tuvo esa actitud de decirle, de ir informando cómo iba, cómo estaba, va peor, va mejor, qué sé yo. Pues incluso hasta la hora de su muerte, pues se tuvo que haber llamar para darse cuenta que él ya había fallecido. Y incluso cuando mi papá ya había fallecido, es deber del Ministerio de Salud informar a la familia, mire, este, su paciente falleció, este, si estaba en la sala de COVID, como ellos dijeron, supuestamente pues murió de COVID, va a seguir este y este y este protocolo. Pero a nadie, a nadie se le informó nada. Ya fue decisión de la familia de decir, pues no se va a velar, se va a enterrar directamente sin ningún acompañamiento, porque como familia pues somos responsables en esa parte. Y sabemos que si alguien pues tiene COVID y murió, pues hay que tomar ciertas medidas. Organismos de derechos humanos califican lo sucedido con este ciudadano como una negligencia de las autoridades de salud de Nicaragua. Es algo sistemático que se viene dando en Nicaragua en el tema de la salud. Esto es una grave denuncia también con el Ministerio de Salud. Nosotros condenamos esta falta de actuar del Ministerio de Salud al no tener un protocolo, no brindar un protocolo a una familia al momento de que se informa que si tiene o no tiene COVID, porque es algo que también el derecho a la verdad de la familia, conocer de qué murió su familiar. Algo que es anómalo es que el acta de defunción lo hayan entregado tres días después del fallecimiento y el poner en riesgo también a la población. En este caso, en este caso de don Julián, donde fue trasladado del hospital de Estelí hacia Condega, fue un protocolo creado por la familia, un protocolo creado por la familia en el que pudieron estar expuestas varias personas. Marcos Medina, Noticias 12.